Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy les traigo inesperadamente a una de las mejores series de Marvel noventero, Silver Surfer. Inclusive podría decir que es la mejor, inclusive más que Pedro noventero, no me peguen, tan solo si no lo hubiesen cancelado, ya que Marvel estaba entrando en bancarrota, y esta serie era bastante cara de producir. Pero mira ese CGI, pero bueno, en lo que sí gana Silver Surfer, es el ser por lejos el superhéroe más traumado de todos, oh oh oh, sí, inclusive más que el mismísimo Venganzas, teniendo que vivir con la eliminación de incontables planetas y vidas, a cambio de salvar su propio mundo. Y por amor, ¿están que no dan más de curiosidad? Pues empecemos de una vez, con este resumen genérico. Todo comienza en el pacifista planeta de Zelda, donde se le inculcaba a las especies de marcianitos, que no se peguen entre sí, intentando detener la eterna pelea intergaláctica entre los Skrull, los que parecen pícoros, y que parecían malos de Power Rangers, en la Capitana Marvel, y los Kree. Mientras se celebraba el día de paz entre estos dos bandos, conocemos a Norman Rath, nuestro héroe, junto con el amore de su vida, Shalabal. ¿Pero por qué siempre tienen que ponerle nombres tan raros a los marcianitos? Capaz que cuando vengan de verdad, van a tener nombres normales, como Karen, David, o Pancracio. Norman Rath se sentía atrapado en su propio planeta. Él quería ser un explorador espacial, descubrir nuevos mundos. Pero como dice el dicho, cuidado con lo que desayunas, porque nada hacía presagiar, que ese mismo día, su sueño se haría realidad. Aparece el Megamente, o en este universo conocido como el Espectador. Un alien perteneciente a una especie primigenia, pero ya extinta. El cual puede ver todos los acontecimientos que ocurren en el universo, pero no puede interferir. En nada, sin embargo, rompe su juramento para avisarle a los residentes de Selah que Galactus viene a zamparse su planeta. Dándole meses para su preparación logística defensiva y evacuación de sus... ¡Ja, ja, mentira! Llega literalmente segundos después a hacer todo mierda. ¿Rompe su juramento como Espectador y más encima lo hace mal? ¿Qué le costaba avisar con unos días de anticipación al menos? ¿U horitas? ¿Pero qué personaje más inútil e innecesario? Para salvar tanto a su planeta como a su amor, Norman Rav se comunica directamente con Galactus. Ofreciéndole ser su explorador para encontrar por él suculentos planetas sin que se tenga que mover de su hogar. Pero a cambio tendría que dejar su tierra en paz. Galactus acepta, otorgándole al muchacho poderes cósmicos que lo harían prácticamente invulnerable, convirtiéndolo en el cucharón plateado. Soy la cuchara plateada, guía culinario, José. ¡Mía mito! ¡Arta Goa! ¡Devorador de mundo! Es decir, en Silver Surfer, el primer delivery, Galactus tenía una triquiñuela bajo su colosal manga. Además de otorgarle sus poderes a Silver Surfer, también le borró la memoria para no arriesgarse a una represalia. ¡Pero qué listillo! Sin embargo, Galactus mantiene su palabra. Silver, ahora sin recuerdo de su planeta natal, le ofrece a Galactus hacerla como su primera cena. Pero este se niega, ya que le prometió a un honorable hombre que dejaría en paz ese lugar. Refiriéndose a nuestro mismo héroe. Al final de todo, Galactus es un gigante noble. ¿O eso creo? Así empezaría las aventuras de Silver Surfer, el traumado intergaláctico. Y vamos destruyendo incontables civilizaciones en el vacío infinito, sin parar. Todos los que alcanzaron a escapar de sus consumidos planetas, formarían más tarde una alianza intergaláctica, en contra de Galactus y Silver Surfer. Todo era miel sobre hojuelas, hasta que el delivery se encuentra con su primera amenaza. Un planeta con conciencia propia, que hará todo lo posible para eliminarlo. El planeta Ego. Así es, el mismísimo de los guardianes de la galaxia. Mi papá es un planeta. Pero los cameos no se detendrían allí, no, 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 no. Porque justo cuando Silver Surfer está a punto de sucumbir ante los increíbles poderes de Ego, este es salvado por Thanos. Así es, el mismísimo titán loco. Pero ahora sí que está bien loco. Quien de paso desea eliminar a Galactus también. Para conseguir este cometido, desbloquea los recuerdos de Silver Surfer. Que Galactus había sepultado en lo más profundo de su inconsciente, devolviéndole a sus memorias su vida pasada como Norman Rudd. Al final del episodio vemos como Thanos quiere conquistar el universo para otorgárselo a Chaos. Su enamorada. Sí, aquí estamos ante el Thanos loco de los cómics. Y no del vivimos en una sociedad universal de las películas de Marvel. Silver Surfer va pero enojadísimo a hablar una palabrita con Galactus, diciéndole que borrar su memoria no era parte del trato Rumpelstynski, a lo que el gigante noble procede a XD y lo manda de un manotazo a visitar al siguiente planeta, que se quiere zampar, el cual era la mismísima Tierra. Silver intenta por todos los medios advertirle a los humanos que escapen de la Tierra utilizando sus naves espaciales intergalácticas que no sabe que no tienen. Todo esto mientras aún está medio tarado por su memoria recién recuperada y por estrellarse de hocico contra la Tierra por culpa de Galactus. ¿Todos estos mareos hacen que se caiga sin querer encima de dos humanas que iban pasando? Que milagrosamente por el poder del guión no les ocurrió absolutamente nada. Ahí va otro traumatismo encefaloclaniano. Miren, ¿más les vale que revelen que esas chicas son super heroínas? ¿Por qué si no? Silver Surfer decide ir directamente a luchar contra Galactus para detener su invasión a la Tierra. Como que no funcionó muy bien. Al ver tan futil pero honorable intento por salvar a ese pequeñín planeta, Galactus decide romper lazos con Silver, entregándole como regalo de despedida a la Tierra. Pero también obsequiándole una maldición no le arrebataría sus poderes para que todo el universo lo odie por todos los incontables mundos que ha destruido bajo su cargo. Ahora las memorias que tanto deseaba serán su karma. Como último castigo, Galactus ha cambiado a Selah de sus coordenadas en el universo, haciendo imposible a Surfer siquiera regresar a su hogar. Nómbreme un personaje que ha sufrido más que este, Chemimere. Justo cuando Galactus se había quedado sin Delivery, llega una de las muchachas de la Tierra, quien realmente tenía superpoderes. Galactus se da cuenta que ella tiene un gen que le permite encontrar cualquier cosa que ella desee en el universo. Algo muy útil para Galactus en este momento, convirtiéndola en Nova, su siguiente la calla. Pero a diferencia de Surfer, a ella sí le permitieron conservar su memoria, ya que a esta chica no le importaba servir a Galactus, mientras tuviese ese poder. Volviendo con Surfer, ocurre exactamente lo que dijo el grandote, ahora todos lo odian, llenándose Twitter de hilos sobre él. Y su cachetada intergaláctica a los planetas. Lo único que le queda al buen Silver, es pegarse un Kenshi Hibura, para atenuar sus pecados pasados. Intentará ayudar a la mayor cantidad de planetas, y gente que pueda. Empezando por liberar a los esclavos del planeta Mina-A, conociendo a sus nuevos amigos, Kid y Pete. Surferito tiene una especial empatía por estos muchachos, ya que ellos solo buscan ser libres, de una fuerza a la cual, no pueden combatir. La misma situación de él con Galactus. Para lograr esto, tendrá que enfrentarse a sus captores, los mismísimos Kree del primer capítulo, cuyos líderes supremos al parecer les gusta el estofado de carne. Los Kree, al ver que Silver Surfer ya puso en rebelión a sus mineros, en vez de tener piedad y liberarlos, los Kree deciden eliminarlos. Obviamente nuestro héroe, los salva de rayito, destruye planetas, transmutándolo en lluvia, no sé, yo tampoco tengo idea, que algún experto en Silver Surfer, se pronuncie en comentarios. También era un soñador con la libertad, así que le pide a Silver, ir con él. Así se convierte en su nuevo amigo, y siguen con su viaje intergaláctico. ¿Seguirá los cameos cuando conozcamos a Drag? Sí, el mismísimo de Guardianes de la Galaxia, pero en este caso es un androide. Tampoco sé, que los expertos se pronuncien otra vez, en comentarios, con su sabiduría infinita. Junto a él está su maestro llamado Mentor. Esta pareja está buscando la Biblioteca Universal, un lugar atiborrado de conocimiento, de todo el universo, creada por la especie alienígena del espectador. Lamentablemente Nebula les ha robado un diamante, que sirve como entrada, para dicha biblioteca. Así es, la mismísima. Silver Surfer decide ayudarlos, ya que ahí podría encontrar información, sobre el posible paradero de su planeta. Llegan por fin al anhelado lugar, donde son atacados, por una sobrecarga de información, proveniente de la biblioteca misma. Esto se muestra en una sucesión de imágenes tan rápida, que creo que me va a dar una chirimpiolga, como a los mismos personajes. Así que mejor cambiemos de escena. Mientras tanto, el que nada hace, nada está haciendo. Pero llegan a visitarlos, eternidad e infinito, los amos del tiempo y el espacio, respectivamente, diciéndole al espectador, que se acerca una gran catástrofe universal. Y solo Silver Surfer, puede hacer algo al respecto. Aquí vamos otra vez, con entidades supremas, que no pueden hacer absolutamente nada, por ellos mismos, con la justificación guionística, que no pueden interferir. Irónicamente, esta avanzada biblioteca, estaba siendo invadida, por criaturas extremadamente primitivas. Su único impulso de vida, era el ansia por devorar, todo el conocimiento de la biblioteca. Otro personaje que está atrapado en la biblioteca, es Nebula, quien deberá hacer equipo con los Buenardos, si quiere escapar, en una sola pieza. La única manera de hacerlo, es encontrando el índice, el cual está programado, por Siri Frenton. El espectador inútil, vuelve a aparecer, pero en vez de darles una solución, empieza a contar, la historia de origen, de esta super encarta, y el origen, de los mismísimos espectadores. Hace eones, una misteriosa plaga, amenazada con destruir, la cadena alimenticia, de media galaxia. Los espectadores, se ven obligados, a romper su regla, de no hacer nada, ayudando a configurar, un antídoto, salvando, el universo. Sin embargo, pagan un carísimo precio, esos experimentos, los terminan infectando a ellos mismos, transformándolos, en esas cosas raras. El único que sobrevivió, fue Cuatro, el espectador protagonista, en esta serie, y que no ha hecho nada. Y lo seguirá haciendo, porque termina su historia, sin dar ninguna solución. ¿Quién lo diría? Solamente le advierten, a los muchachos y muchacha, que todos los visitantes, de la biblioteca, ahora están infectados también. Esto se va a convertir, en un battle royale. A excepción de Drax y Pip, todos van cayendo, uno a uno. Inclusive nuestro héroe, quien intenta resistirse, a la persuasivamente colmena, de aquella cosa. Quien lo invita, a volverse uno con todos, para que pueda alcanzar, el máximo conocimiento, universal. Es aquí cuando Silver Surfer, articula tremendo monólogo, sobre la sabiduría. Mencionando que la bestia, solo está hambrienta, del conocimiento en sí, pero no le da, ningún propósito. Tener conocimiento, pero no aplicarlo, no sirve, de absolutamente nada. Tirando factores, como puños, Surfer logra liberarse, de aquel monstruo, de conocimiento egoísta. Recalcándole, que él no le pertenece a nadie, ni a Galactus, ni a ellos. Él es, un hombre libre. Vuela como gaviota. Lamentablemente Silver, no pudo rescatar a todos, incluyendo, al pobre maestro de Drax, y a Nebula. Esto hace reflexionar, a Silver, que no puede arriesgar más, la vida de inocentes, abandonando, a sus recién hechos amigos. Siguiendo su viaje, en el vacío cósmico del espacio, completamente solito, nuevamente, Chemi Mare. La cual está a punto de terminar, ya que Galactus, ha caído enfermito, producto de un parásito cósmico. Pero que bien, lo malo es, que si el grandote perece, también lo hará Surfer, ya que básicamente, ahora es todo, poder cósmico, y casi nada, de humano. Pero que mal, Surfer se entera de esto, cuando Nova le viene a pedir, su ayudita, ya que ella tampoco, se quiere ir, señor Surfer. Pero este le responde, que tal vez, lo mejor para el cosmos, es que esto suceda, así los planetas, podrán vivir en paz. Nova le menciona, que esto ya no es necesario, ya que desde que ella, está al mando, solo le ha dado, de comer a Galactus, planetas, en una etapa, de formación primitiva, antes de que puedan albergar, cualquier tipo de vida. Oh, ¿por qué no se le ocurrió antes? Esos traumas, van a pesar el doble, desde ahora. Y por favor, háganle un spin-off a Nova, la salvadora, del universo. Los dos, van de visita médica, a Don Galactus, y luego de que Surfer, se tragara todo su orgullo, se introduce al cuerpo, del gigante noble, para buscar el parásito, con lo que esto, se convierte, en un capítulo de la V, si no eres lo suficientemente, ancestral, para recordar esta serie, puedes reemplazar la V, con Cell at Work. Mientras el grandote, estaba todo malito, llega a las fuerzas espaciales, unidas, que han formado, todos los sobrevivientes, de los planetas, engullidos por Galactus, esta vengativa fuerza, estaba al mando de Gamora, así es, la mismísima. Aprovechándose del pobre Galactus, para derrotarlo, mientras está débil, oh, pero que cochinos cobardes, ah, pero espera, aquí Galactus es el malo, es que esta serie me confunde, porque por alguna razón, lo quieren hacer parecer, como una pobre víctima. Por ejemplo, cuando Silver Surfer, encuentra al parásito malvado, que le estaba provocando, dolor de barriguita, al Don Galactus, el cual era la esencia, condensada, de todos los mundos, consumidos por Galactus, se hacía llamar a sí mismo, como la venganza encarnada, lo más gracioso de todo, es que lo hacen parecer, como un ente malvado, con risa maquiavélica, y todo incluido, pero porque ellos son los malos, si solo se están vengando, al platinado, lo empiezan a dejar, sin juguito cósmico, por lo cual le pide a Galactus, que confíe en él, y le dé lo último de su fuerza, para así por fin despertar, el séptimo sentido, esto le otorga la fuerza necesaria, para acabar con el malo, de la semana, pero Galactus, no aprendió nada, ya que seguirá comiendo planetas, ñomi ñomi, sin embargo, Silver Surfer, se ganó a Nova, como aliada, quien ahora se unirá, a él, para encontrar su planeta, usando su poder, de la intuición, el cual le permite encontrar, lo que ella quiera, en el universo, literalmente, parece que vamos a tener, telenovela, luego de un collage, de escenas, con los dos haciéndose, amiguis, llegan a un planeta, muy similar, a Selah, pero que al final, no era Selah, era Byte, odio cuando hacen eso, y lo peor de todo, es que al final, la parejita se separa, por lo cual, ni siquiera tenemos telenovela, tremendo Byte, nos comimos, lo que si no era Bay, es Gamora, y la alianza, quienes han tomado, de prisionero a Surfer, para enjuiciarlo, con todas las de la ley, para eso, han preparado, un juicio muy justo, compuesto por Gamora, su fiscal, que lo odia, un público, que lo odia, un juez, que no le cae bien, y una abogada defensora, proveniente, de la mismísima alianza, legalmente inviable, pero hey, son monos, aunque esta última, efectivamente, patearía a Silver, si pudiera, ella elega, que al igual, que ellos mismos, es una víctima, de Galactus, siendo él, el verdadero culpable, de todas las atrocidades, intergalácticas, que ha hecho, Silver Surfer, en un principio, el muchacho, intenta salvarse, el pellejo, pero mientras más avanza, el juicio, y más evidencia, es mostrada en su contra, más va recordando, lo traumado, que estaba antes, decidiendo, que tal vez, lo mejor, sea ser castigado, con la pena máxima, tal vez, esta sea la única manera, de que su culpa, deje de, perseguirlo, Chemi Mare, esto está bien triste, para su suerte, es declarado culpable, llevándolo, a su lugar, de ejecución final, un campo de fuerza, formado, con la energía, de dos soles, los cuales, son capaces, de arrebatarle, los poderes cósmicos, a Silver Surfer, convirtiéndolo, nuevamente, en alguien vulnerable, en el viejo, Norin Rad, nada, sea presagiar, que esta máquina, terminaría formando, un agujero negro, poniendo a toda la alianza, en peligro, sin comentarios, solo diré, que el ingeniero, que diseño la máquina, ejecutora, debería ser el próximo, enjuiciado, por negligencia, este conveniente, escenario, es lo que necesitaba, el muchacho, para limpiar su nombre, salvando a la alianza, de su inevitable final, apagando el aparatito, ahora la alianza, está en deuda con él, y al menos, por ahora, ya no desea, perseguirlo más, este juicio, hace reflexionar, a Surfer, que a pesar de sus deseos, su vida, ya no le pertenece, y debe seguir adelante, ya que ahora, su deber, es utilizar sus poderes, para salvar la vida, de este universo, incluyendo la de su amada, Chalabal, y de su amado planeta, Natal, Selah, planeta que encontraría, en el penúltimo episodio, de esta temporada, la única, aunque tiene miedo, de que sea otro bite, y no lo culpo, pero al final, no lo era, ya que ahí estaba, su amada, Chalabal, o tenemos telenovela, otra vez, todos sus amigos, también lo esperaban, como el héroe que es, ya que aunque condenó, a innumerables mundos, sus traumas, salvaron a Selah, pero que sería, de una serie, sin un conflicto, en este caso, todos quieren nombrar, a Norin Raad, como el nuevo líder supremo, de Selah, pero su viejo amigo, Darweck, se opone a esto, y lo desafía, a una pelea con cuchillos, así que se preparan, para la batalla, los dos caen al río, y descubren, que toda esta historia, era bait, otra vez, no, ego el planeta, viviente, había creado, esta ilusión, para mantener, a Silver Surfer, con él, como su guardaespaldas, personal, y porque se sentía, solito, o espera, otra vez, no tenemos telenovela, llegamos al último episodio, de la serie, Thanos, está aburrido, de que su amada, diosa del caos, no se impresione, ante sus hazañas, pero que simpático, muchacho, así que para que lo ame, incondicionalmente, prepara la destrucción, definitiva, del universo, invirtiendo, el tiempo mismo, devolviendo, todo, a la nada, si eso no la impresiona, nada lo hará, literalmente, se presenta nuevamente, el espectador, para hacer nada, más que presentar, a los líderes del universo, infinito y eternidad, el anuncio, de un anuncio, esto es luego, de presentarse con Silver, y decirle, que Thanos, planea destruir, el universo, viene la obligatoria, justificación, de por qué no, ellos mismos, resuelven el problemita, con sus divinos poderes, y es porque, sus poderes, podría causar, algo mucho peor, que podría ser peor, que el universo, mismo, literalmente, desaparezca, el multiverso, no, Silver Solfer V, hazlo por el, Spiderverse, afortunadamente, el destino, le daría más tiempo, a nuestro héroe, el rayito, devuelve tiempos, de Thanos, empieza a quedarse, sin energía, viéndose obligado, a volver, por más jugo temporal, al mismísimo, centro del universo, decidiendo, quedarse allí, ya que esto, le confiere, dos ventajas, primero, tener combustible, ilimitado, y segundo, el centro del universo, es el único lugar, que no se ve afectado, por el apocalipsis temporal, al único otro ser, que no parece, afectarle, esta distorsión, es a Galactus, aunque tampoco, es completamente libre, sino que se ha quedado, atrapado, en un espacio, de tiempo determinado, un loop, infinito, que inicia, cuando intenta, devorarse un planeta, y termina, cuando está a punto, de terminar su cena, con el tiempo, devolviéndose al inicio, de su banquete, por el poder del guión, a pesar de que el tiempo regresa, Galactus, está consciente, de estar atrapado, en este loop, por lo cual, es el castigo perfecto, y definitivo, para el malvado, honorable hambriento, donde vivirá, eternamente, a merced, de su hambre insaciable, Silver Surfer, por más que busca, de pe a pa, en el universo, no puede encontrar a Thanos, así que le pide, como último favor, a eternidad, e infinitud, que lo teletransporten, donde Thanos, lo que terminan haciendo, hoy, por fin hicieron algo, o sea, está bien que no puedan, interferir, pero les costaba, mucho, pensar ellos mismos, en esta idea, bueno, Silver Surfer llega, con Thanos, pero es casi, demasiado tarde, ya casi todo, ha desaparecido, inclusive, se puede empezar, a escuchar, la canción, de Evangelion, Thanos está a punto, de dar el golpe final, para desaparecer, el universo, el regalo definitivo, para su diosa, caos, mientras que Silver Surfer, intenta desesperadamente, por todos los medios, entrar, a su nave, para detener, esta locura, por amor, será este el final, del hombre araña, pues lo descubriremos, en el siguiente capítulo, en su segunda temporada, oh, espera, pero si, no tiene más capítulos, bueno, técnicamente, que sea el fin de todo, es un buen final, para una serie, que ha sido cancelada, nos comimos, varios bites, durante esta serie, hasta el mismísimo, final, si te ha gustado este video, por favor, me encantaría, que me regalaste un me gusta, y te suscribas, con campanita y todo, para que sepas, cuando suba el siguiente video, sígueme, en mis redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, sobre todo, en el tweak, donde ahora sí que sí, volvemos esta semana, de manera regular, lo juro, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido, y me despido, y me despido, Gracias por ver el video.